Porque ahora viene toda la etapa de análisis, de uniones, de uniones, de alianzas, exactamente, también de cautelar, de pensar, porque por ahí son muchas suposiciones, muchos pronósticos, proyectos a futuro que en realidad ya no nos queda nada para la siguiente votación que va a definir este ballotage. Y quién nos va a resolver todas estas dudas y consultas es en este caso Maxi Ayar. Buenos días, bienvenido con nosotros, Maxi. ¿Qué tal Mayra? ¿Qué tal Santiago? ¿Cómo están? Todo bien, todo bien. Maxi, bueno, aprovecharte para justamente consultar qué balance, qué análisis hacés primero de lo que sucedió el domingo. Bueno, en principio me encantaría estar allá acompañándolos en carácter de kickboxer, que no soy. Así que la verdad que me han... Realmente en algún momento iría a verla. En principio lo que sucedió este último domingo fue un escenario electoral. Otra más en lo que va de este proceso electoral, en el cual sale fortalecido, en primer lugar, digamos, la figura de Sergio Massa, de Unión por la Patria, y por primera vez Javier Milei encuentra un techo o un límite a su crecimiento, a ese crecimiento, digamos, tan rápido que había tenido en los últimos años, quedándose en los mismos 30 puntos que tuvo en las PASO y generando una crisis interna dentro de la fuerza que hace tan solo un año parecía destinada a gobernar la Argentina, que es Juntos por el Cambio. Si uno pensaba este escenario hace un año atrás, uno podría pensar que Horacio Rodríguez Larreta era la figura más potente que tenía, el espacio que, en virtud de la crisis existente, parecía que iba a terminar gobernando en nombre del cambio, que es justamente Juntos por el Cambio. Luego es derrotado Horacio Rodríguez Larreta por Patricia Ulrich en una sangrienta de ese espacio político y finalmente, contra lo que, como digo, podía pensarse tan solo un año atrás, termina quedando fuera de carrera, Juntos por el Cambio. Termina, finalmente, en segundo lugar, quien parecía que, como un cohete, iba subiendo todas las semanas, que es Javier Milei, y Sergio Massa, aún a pesar, siendo el ministro de Economía de este gobierno y aún a pesar de la crisis económica que atraviesa el país, termina nucleando, digamos, a una mayoría transitoria, al menos, de argentinos, quedando bien posicionado, relativamente bien posicionado, de cara al balotage del 19 de noviembre. Y, Maxi, ¿qué crees que pasó, que justamente se decía de que estaba la posibilidad, ya en algún momento de la semana pasada, de que Milei podía llegar a ganar en primera vuelta, se hablaba de que podía pasar el 40% y demás, a, como decís vos, quedarse en los 30%, similar a lo que sucedió en las PASO, y el crecimiento, el gran crecimiento que tuvo Massa. ¿A qué se lo atribuís eso? Hay varios elementos, ¿no? El éxito es expectativas menos realizaciones, digamos. Las realizaciones, ¿qué sucedió? Hubo casi un triple empate en las PASO, pero se esperaba mucho más de Juntos por el Cambio, entonces apareció como derrotado. Parecía que Milei iba a seguir creciendo, pero me da la sensación de que la estrategia desde las PASO hasta las Generales, de ese espacio político, fue una estrategia bastante pobre. Y lo que sucedió fue que generó algunos elementos del orden agonales, del orden de la lucha, de la pelea, que fueron muy fuertes, que le sirvieron en la etapa previa para posicionarse, acuérdense de lo de la venta de órganos, de lo de la compra de niños, había toda una serie de cuestiones relacionadas, muy polémicas relacionadas con Milei, que le permitían ocupar el centro de la agenda pública, situarse en ese lugar, y desde ahí poder debatir con él. En la etapa de posicionamiento le resultó enormemente útil. Ahora, cuando termina en primer lugar en las PASO, la mirada del ciudadano se modifica, a pensarlo como un potencial futuro presidente. Entonces, como potencial futuro presidente, uno comienza a preguntarse, ¿es esta la figura que debería gobernar la Argentina los próximos cuatro años? Me parece que su campaña no entendió esto, se mantuvo en un proceso muy fuerte de polarización política, hay que recordar la pelea con el Vaticano, esto es, con el propio Papa, que es argentino, sus declaraciones respecto de las Islas Malvinas, respecto de la posibilidad de renunciar a la paternidad, de Lemoyne, de una de sus voceras oficiosas, etc. Todo esto termina generando miedo en algunos de los electores, que hacen que no pierda los votos que tuvo, pero que le resulte enormemente difícil sumar. Eso del lado de mi ley. Vamos al lado de masa. Del lado de masa lo que termina sucediendo, caída la posibilidad de Juntos por el Cambio, por una campaña que quedó bastante complicada en términos de México después de la primera vuelta, con una Patricia Bullrich que se veía muy dificultada de hablar del tema economía, principal tema de debate en la actualidad, termina pudiendo nuclear algunos de los votos de ese espacio político, pero sobre todo sumar el crecimiento en participación grande que hubo en esta elección respecto de las PASO, la caída del voto en blanco, respecto de figuras que dicen, bueno, bueno, esto no está bien, pero me da bastante miedo lo que pueda pasar con mi ley. Entonces, creo que esta elección fue la expresión de una dicotomía entre dos emociones negativas, la bronca, capitalizada por Javier Milley, sobre todo en las PASO, y el miedo, que en esta etapa capitalizó bastante más Sergio Massa, respecto de lo que podría venir en un eventual gobierno. Creo que en ese contexto él fue lo suficientemente eficiente para lograr capitalizar ese miedo, para al mismo tiempo mantener en un costado de la agenda, tanto a Cristina Fernández de Kirchner como a Alberto Fernández, deskirchnerizar su discurso, y las otras campañas no fueron lo suficientemente eficientes para atacar su flanco débil, que paradójicamente es la situación de la economía en la cual se encuentra el país. Creo que ha sido una campaña bastante eficiente en esta etapa la de Sergio Massa, lo que no implica necesariamente que el balotaje esté definido, ni mucho menos. Así como el paso de Milley decepcionó, te diré, la performance de Milley en las generales respecto de lo que se esperaba de él, uno podía pensar en la previa sin analizar demasiado los datos, pero uno podía pensar, bueno, se encamina a una victoria en primera vuelta, y aprendiendo de esa experiencia podemos decir también que el balotaje lejos está de haberse definido a esta altura cuando todavía faltan casi cuatro. O sea, ¿podemos decir que fue un voto más emotivo que económico? El voto siempre tiene un componente importante emotivo. Lo que pasó en este caso, digamos, es que el componente negativo. Uno vota por esperanza, vota por entusiasmo, vota por expectativas, vota por miedo, vota por bronca. O sea, si en este caso primaron dos emociones negativas, creo que Massa y también Milley en su primer discurso finalizada la elección intentan generar algunos elementos que conduzcan a la esperanza para tratar de que llegar a las generales donde van a tener que seducir. Imagínense, Milley 20 puntos le falta para ganar con el 50 más 1. Bueno, a Massa le faltan casi 14. Es mucho, en cualquiera de los casos. Esos electores no los votaron en las PASO y no los votaron en las generales. Con lo cual, ellos tienen que seducir a un electorado que les es hostil, a ambos. Porque tuvieron dos oportunidades de votarlos y no lo hicieron. Para eso, probablemente requieran del miedo en un caso, de la bronca en el otro, o de la generación de alguna emoción positiva, al menos en algunas dosis, que es el entusiasmo. Lo hizo Massa claramente, lo hizo Milley bastante más de trazo grueso, pero también intentó hacerlo en el discurso, cuando empieza a decir la Argentina del futuro que queremos construir y que no se puede construir esa Argentina con los mismos de siempre. Massa lo hizo específicamente, activando la esperanza y el miedo al mismo tiempo, cuando en un párrafo de su discurso decía, queremos a aquellos que creen que la educación debe seguir siendo pública, que la salud debe seguir siendo pública, a todos estos segmentos que pueden tener intereses y esperar no quedarse sin ciertos derechos que consideran propios, tratar de generarles alguna esperanza y disminuir el nivel de miedo de esas figuras justamente hacia Massa, mostrarse como un poquito de cambio y al mismo tiempo trasladar ese miedo a la figura de Milley. Bien, esto que has mencionado muchísimo, que es lo que se ha titulado también, no solo a nivel público o conocimiento, que son la campaña del miedo de ambas partes, la gente también hace emoción a esto. ¿Cómo lo ves vos ahora que estamos teniendo noticias muy relevantes, recientes, con la famosa unión que va a conformar la libertad avanza, en este caso quien encabeza Milley, junto con lo que sería el PRO y algunos dirigentes juntos por el cambio? Tenemos entendido que hoy al mediodía había ya una reunión pactada con Patricia Bullrich, Macri y algunos congruentes de Juntos por el Cambio, dándole este supuesto apoyo a Milley y algunos dirigentes también de distintos colores y partidos políticos, como es la izquierda con Brickman y algunos más que se van sumando. ¿Cómo es el ánimo y esta unión que está generando para poder llegar a estos 20 puntos que vos mencionaste, que le faltan a Milley para encarar este balotaje? La derrota es impiadosa y Juntos por el Cambio perdió. En ese perder comienzan a rediscutirse cosas a la interna del espacio político. En ese sentido, probablemente salgan unas horas Patricia Bullrich a expresar su respaldo a Milley, pero con esto hay que decir dos cosas. Primero, los votos no son de los dirigentes, ¿bien? Sino cada ciudadano en un momento determinado según el menú que tiene a mano. El menú que va a tener a mano en las próximas elecciones tiene dos opciones, ¿bien? Maza o Milley. Patricia Bullrich puede expresar su apoyo a Milley y eso no implica que necesariamente quienes votaron a Patricia Bullrich transitivamente voten a Milley. Pero al mismo tiempo está pasando otra cosa. Mientras esto sucede, con algunas figuras del PRO, Horacio Rodríguez Larreta, por ejemplo, dice, también del PRO, derrotado por Patricia Bullrich, dice que de ninguna manera apoyaría a Milley. Muchos dirigentes radicales expresan su necesidad de abstenerse, de buscar, de generar un apoyo a una de estas figuras políticas y algunos grupos de base radicales, algunos de NOA, algunos del sur, plantean la necesidad de apoyar a Maza. ¿Qué es lo que está sucediendo en el futuro? ¿Están abroquelando detrás de Milley? De ninguna manera mi sensación es que lo que está sucediendo ahora es que se están fragmentando. Que lo que está sucediendo es que hoy lo que diga Patricia Bullrich no va a expresar lo que opina todos juntos por el cambio, sino únicamente a lo que opina su sector. Y es probable que lo que termine pasando es que juntos por el cambio termine disgregándose entre algunos que apoyan a Maza porque le tienen miedo a Milley, algunos que buscan abstenerse porque no les parece que ninguno de los dos sean abstenerse de apoyar a alguien, y unos y otros que decidan apoyar a Milley. Lo que está en juego ahora me parece más que el peso que estos apoyos puedan tener de cara a la elección es la continuidad o la fragmentación de juntos por el cambio. Yo creo que en las próximas horas vamos a ver eso, vamos a ver dirigentes que comienzan a expresar apoyos absolutamente diversos y es probable que esto termine siendo medianamente neutro. Creo que esto lo vio Maza en el discurso cuando, si uno ve la parte donde habla de partidos políticos, habla por Schiaretti, mostrando una cercanía que hay que ver si tiene, pero cree que a los electores no le habla Schiaretti, habla a los que apoyaron a Schiaretti, hablan a los que apoyaron a Schiaretti, habla no a todo el conjunto de los votos de Bullrich, sino hace referencia específicamente a los radicales. Con lo cual, él ahí en su propio discurso plantea esta distinción que creo que es probable que se termine expresando en las próximas horas. Maxi, este juez va a ver una reunión de los gobernadores con Sergio Maza justamente para nuevamente ver el mensaje que se va a llevar a las distintas provincias para justamente poder aumentar el caudal de votos, que justamente es lo que vos mencionabas recién. Vos como asesor político, ¿qué mensaje le darías a los gobernadores para que lleven a sus provincias y que Sergio Maza pueda aumentar el caudal de votos y poder ganar el 19 de noviembre? Sergio Maza va a aumentar su caudal de votos independientemente de lo que hagan los gobernadores. Ahora hay solo dos menúes. Va a sacar más votos Millet y va a sacar más votos Maza. Sin ninguna manera. Hay solo dos menúes para elegir. En ese contexto, ambos van a sumar votos. Ahora, ¿qué sucede? Hay problemas en el caso de San Juan donde Maza perdió. Bien, donde Maza perdió con Millet. En ese contexto, ahora es otra elección, e independientemente de lo que hagan las figuras locales, creo que va a haber un trabajo territorial bastante importante de todos los gobernadores peronistas que va a hacer que esto se incremente. Se incrementaría también sin los gobernadores, porque como te digo, en lugar de tener cinco opciones, van a haber solo dos opciones. En ese contexto, me parece que lo que va a suceder hoy es que va a haber algunos compromisos de parte de Maza para garantizarse que las fuerzas territoriales se desplieguen lo más que se pueda. ¿Por qué? Porque finalmente, ante una distancia todavía tan grande respecto del 50% más 1, cada voto cuenta. Entonces, los movimientos de esas estructuras pueden llegar a mover el amperímetro. Pero realmente, yo lo que creo es que lo que está tratando de hacer es de mantener el bloque medianamente unido, porque probablemente, aunque eso le reporte un punto de mejora sobre lo que obtendría sin ese espacio, le va a ayudar en la fiscalización y le va a permitir, teniendo los incentivos adecuados cada uno de los gobernadores, aún los salientes, como el caso de Muñaz, que se va dentro de muy poco, tener los incentivos para movilizar todo lo que pueda su tropa y hacer esa pequeñísima diferencia que puede marcar, como digo, la victoria de Maza o de Milley en las próximas elecciones. Para dar una idea, digo, no ha habido prácticamente empuje de parte de los candidatos a senadores y diputados. De hecho, en San Juan, Uñac saca menos votos que Maza, con lo cual es difícil que el apoyo de él vaya a sumarle algo en sí mismo, porque sacó menos, digamos. O sea, Maza sacó más votos que Uñac. En ese contexto, lo que pueden hacer sobre todo es manejar las estructuras territoriales, unificarlas, pensando que política después de las elecciones de noviembre. Creo que estas cosas, juntar dirigentes no le va a servir demasiado ni a Milley y creo que tampoco le sirve demasiada Maza. Sí le sirve para mantener un poquito la tropa unida, garantizar la fiscalización y garantizar que haya presencia en cada uno de los pueblos de la Argentina por parte de la capilaridad que le puede dar los gobernadores. Bien, perfecto. Para cerrar, entonces, esto sería como el beneficio de lo que acabas de mencionar, que en eso creo que podemos coincidir, que es el tema de asegurarse la fiscalización de manera correcta y que se cumplan las cosas asignadas y que no hayan inconvenientes durante el desarrollo de esta elección. ¿Crees que Maza ya logró su techo en esto de haber alcanzado casi el 37% de votos? ¿Y Milley puede subir formando esta alianza a confirmar nada más que en horas? Ambos van a subir, sin duda. Ambos van a subir porque, como digo, hay dos menúes nada más. Y los techos y los pisos tienen que ver con determinados escenarios. El ciudadano elige que tiene mano. Ambos van a subir, van a subir sustancialmente su cantidad de votos y estará en su habilidad, porque además acuérdense que los votos en... Con lo cual, cuando leamos el porcentaje, obviamente va a ser un porcentaje sensiblemente más alto de los 37 o de los 30 puntos de Milley. Y lo cierto es que lo demás es meritorio en alguna medida porque él obtuvo, en cantidad de votos, más del doble de lo que tiene de aprobación el gobierno del cual forma parte. El gobierno hoy de Alberto Fernández tiene 16 puntos de aprobación, bajísimo. Y Massa obtuvo 37 puntos de voto. Con lo cual, da la sensación de que ninguno de los dos ha alcanzado su techo porque siempre queda un espacio para crecer cuando queda un electorado disponible. Digo, si nosotros sumamos los 37 de Massa más los 30 de Milley, en números redondos, tenemos 67%. ¿Bien? Hay un 33% de los argentinos que eligieron otras figuras políticas. Esa es la torta electoral que está... Los que puedan sumarse a votar, que no serán muchos. 33%, esto es, uno de cada tres argentinos, deberá redefinir su voto. Va a tener dos posibilidades. O Massa. En ese contexto, todos podrán, desde un punto hasta 33, pueden tomar, seguramente, bastante más. ¿Qué sucedió en los últimos balotajes en América Latina? Terminaron los balotajes de manera bastante más cercana de lo que habían comenzado. Con lo cual, esta elección se define dentro de cuatro semanas, y habrá que ver si prima el temor hacia lo desconocido que tiene Milley o si prima la bronca respecto de lo que sucede respecto de Massa. Creo que estos dos elementos van a ser centrales y donde se marque la división va a ser muy importante. Creo que Massa hizo un movimiento muy interesante que es mostrarse con algunas diferencias respecto del kirchnerismo puro y duro de Alberto Fernández para intentar expresar al menos en alguna medida el cambio. Y en ese contexto, creo que va a intentar seguir mostrando que va a ser distinto del presidente actual, aunque él sea ministro de Economía, y creo que en ese delgado equilibrio está la clave estratégica de Massa. ¿Cuál es la de Milley? Digo, que es bastante complejo, donde, por ejemplo, de decir que Patricia Bullrich era una montonera que atacaba en los jardines de infantes, a llamarla al Ministerio de Seguridad es un cambio muy importante. Habrá que ver si lo puede sostener esto en el tiempo porque deberá seducir a sectores que son mayoritariamente independientes y que son mayoritariamente de centro. Pero, para cerrar, si con esto quiero... ¿Vos no creés que logrando esta unión, más allá del discurso y, ¿no?, de palabras necias y sucias de entre... Porque ha sido una campaña política de miedo entre las grandes fuerzas entre ambas, dándose unos al otro. ¿No podés creer que se acaba esta grieta después de haberse roto Juntos por el Cambio y tratando de unificarse a la libertad avanza? Esto es lo que intenta construir la campaña de masa. Listo. Juntos por el Cambio no está con Milley. No al menos todavía. Puede estar Bullrich. Yo tengo mis dudas de que vaya a estar Juntos por el Cambio en bloque con Milley porque ya tengo dudas de que sí, de Juntos por el Cambio. Van a haber fuerzas internas que van a tirar para distintos lugares. Esa es una primer mirada. Masa plantea un gobierno de unidad nacional, lo planteó en los debates antes de la primera vuelta, lo que marca que él entendía más o menos que esto se iba a extender y que iba a necesitar haber dicho eso antes. Y marca un gobierno de unidad nacional porque él sabe que solo no llega. Claramente. Milley siguió insistiendo en la polarización en toda esta etapa y comienza con un llamado a ciertos sectores, llama sobre todo al sector de Bullrich y al sector hasta de Miriam Bregman al quien le ofrece de manera elíptica al Ministerio de la Mujer porque se da cuenta recién ahora que va a necesitar de esos votos. De hecho, el comienzo de su discurso es saludando a Jorge Macri y a Rogelio Frigerio por sus victorias. Hay que recordar que ellos son de Juntos por el Cambio. Creo que ambos van a trasladar, van a deducir ese electorado de distintas maneras. Creo que ninguno lo va a lograr del todo. Creo que arranca en eso mejor masa, pero como decía recién, falta un montón. Bueno, Maxi, agradecerte por este contacto. La verdad que ha estado más que claro. Nos sacaste muchas dudas. Muy lindo escucharte. Y te comprometemos ir al aire, te comprometemos para volverte a tener en algún momento porque la verdad que hay muchas cosas que nos queda para preguntarte. Sí, seguro. Aparte estamos en plena expectativa de lo que pueda pasar en las reuniones ni más ni menos que en minutos ni más que vamos a tener con definiciones ya decisivas en cara a la próxima semana porque tienen que arrancar con la campaña. Así que muchísimas gracias de vuelta por habernos cedido estos minutos y estas palabras y bueno, estás invitado nuevamente a que podamos debatir. Es mi primera vez en de primera pero no va a ser la última. Muchas gracias. Me gustó, me gustó. Muy bien, gracias Maxi. Maxi Aguiar, consultor político en este panorama post elecciones, lo que ha dejado. Así que muchísimas gracias y bueno, ya lo que le hicimos el compromiso al aire para volverlo a tener porque de acá vamos a tener un montón. Con esto le cerramos la boca a muchos que dicen que no somos profesionales.